El presidente Sebastián Piñera anuncia visita para el jueves 3 de mayo, ocasión en que presidirá el acto oficial de inauguración del nuevo Instituto Técnico Profesional SEDUC en Los Vilos. La información fue entregada por el gobernador de Choapa, Rodolfo Zúñiga, quien indicó que el presidente Sebastián Piñera llegará a la ciudad balneario Choapa para encabezar dicha ceremonia. Sí, para la semana que viene, ya me parece que el jueves 3 de mayo, en torno a la inauguración del Centro de Formación Técnica, ya al SEDUC, un tema muy importante para la provincia del Choapa, no solamente para la comuna de Los Vilos. Sabemos que la movilidad hoy día de los jóvenes, de los mandos medios, está en el tema de las carreras técnicas profesionales. Sabemos que esa es la movilidad de Chile, ahí es donde está la movilidad del país. Hay una noticia muy importante, aumentar la gratuidad al 70% en institutos profesionales y centros de formación técnica y llegar al 90% en ese sentido. Gran parte de los jóvenes y de los adolescentes más vulnerables estudian en centros de formación técnica. El jefe provincial de Choapa destacó la puesta en marcha de este instituto que se concreta gracias a la colaboración pública y privada. En colaboración con la empresa privada, Mineros Pelambre, van a hacer posible esta realidad, repito, y no solamente es una buena noticia para la comuna de Los Vilos, sino también es de carácter provincial, porque hoy día la provincia necesita más que nunca un centro de educación superior y el CEU está obviamente cubriendo y ocupando ese espacio importante. El CFT cuenta con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para que sus alumnos puedan postular a las becas y beneficios de financiamiento que ofrece el Estado para la admisión 2018, que ya está en curso. Desde Los Vilos informó David Altamirano.